Hola, soy Tom, PJC, y bueno, traigo el Shireen, y nada, y lo que vamos a hacer ahora, pues, es casarnos, bien, para casarnos, primero que hablar con el nota este, vale, que estamos en, en donde marcan, estamos en, 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 en Ripken, bien, y aquí en el, en el sitio este, pues, lo encontramos, y encontramos a Maramara, se llama, lo podemos también encontrar en la posada, pero normalmente aquí, vale, que no está aquí, está en la posada, bien, está siempre bebiendo, je, bueno, eh, bueno, le hablamos, entonces nos dice que aquí en el templo este, es un templo, que no me acuerdo el nombre, templo de, a ver, de Mara, ya está, el templo de Mara, bien, nos dice que, él hace casamientos aquí, después le preguntamos que nosotros, si nos podemos casar o no, y, que si, bueno, y que si, que si podíamos casarnos, nos dice que sí, que para, pero para ello se necesita un amuleto, bien, para conseguir ese amuleto, pues, lo pedimos a él, y él, pues, nos lo da a un módico precio 200, por 200, por 200 lo tenemos, así pues, eh, lo compramos, y cuando una vez comprado, no lo tenemos que equipar, porque si no está equipado, no curula, bien, cuando ya está equipado y todo, vamos a buscar a una chica, o un chico, depende de lo que seáis, y bien, eh, buscáis, y le preguntáis que si queréis casaros, que si tal, que os gusta, que no sé qué, bien, o dirá que sí, que a ella también, o a él también, lo que sea, para que te diga eso, y para que tú puedas casarte con esa persona, eh, tienes que hacerle las misiones principales, ¿vale? Así pues, eh, dejo ya de decir cosillas, y vamos a lo práctico, a casarnos, yo ya hice todo eso, lo hice con una de Cauce Boscoso, la primera, la que estaba, la que tenía dos notas detrás de ella, y bueno, así que, que, nada, me voy a intentar, me voy a casar con ella, se lo pedí, me dijo, que después hablase con él, no está otra vez, con este, con Mara, o como se llame, con el encapuchado de ahora, y, nada, cuando hablamos con él, pues nos dice que, eh, que nos da la fecha de la boda, así que, bueno, esta es con la que yo me he casado, así que, venga, vamos, para la antena, bien, Bueno, y el típico sermón de boda, Ah, que bonito, Tony, Nos reunimos hoy aquí bajo la ligada amorosa de Mara, Como que seguimos de la unión de dos almas en eterna compañía, Bien, Que sigan su viaje juntos en esta vida y en la siguiente, Tony, En la pobreza, ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? No Acepto, ahora y por siempre Bien, ahora yo ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? Muy bien, Acepto Por la autoridad de Mara, divina del amor, os ofrezco a los dos estas alianzas Bien, en la tía se va Por la divina gracia de Mara Espera, Podríamos vivir en casa en Carrera Blanca, pues ahí, o vivir contigo, o sea, podemos vivir con ella o que ella se venga a nuestra casa Bien, le he dicho que se venga a mi casa en Carrera Blanca, para tener una casa en Carrera Blanca lo que hay que hacer es comprarla, ¿vale? Para comprarla, lo que hay que hacer también es completar todas las misiones del llegar, que no son muchas Eh, cuando las completéis, pues el ayudante, el pollo ese, cada medio calvo, o casi calvo entero, eh, os dirá que si queréis comprar una casa Pues vosotros le decís que sí, y ya está, y todo contento, todo muy contento, bien, no, acá uso el esposo, ¿no? Eh, Carrera Blanca Bien Así que Eso, después también podéis decorar la casa, y ya la he decorado Y la casa cuesta 5.000, más la decoración La decoración será más 2.000 o más 1.000 y pico Así que escarilla para el principio Al principio lo jugó escarilla, la verdad Ah, eh, bien, ahora vamos a por el perro, dejemos olvidarlo Eh, bueno, la, mientras hablo, la mujer, pues, con la que me he casado Pues, tendremos la posibilidad de que nos cocine Y, y de que encima también nos puede dar un dinero extra 100, me parece, al día Porque ha abierto una tienda Y la, y vamos, y la ganancia, pues, la reparte a medio Y a mí me da 100 Así que Eh, eso, no hay más Bien, ya estamos aquí en Que se me ha olvidado decirlo En Mark, ¿Marcal? En sí, en Markal, ¿vale? En los establos Y bien Estamos aquí Tenemos que encontrar a un Dota Que nos aparecerá aquí Dentro de nada Espero Y cuando nos aparece Aquí nos aparece Este puede ser No Este Bien, este Y entonces le digo que Quiere un perro, que no sé qué Y nos cuesta 500 de euros Le doy a que sea Y ya es mío Ya, pues ya Ya me sigue ¿Lo ven? Ya, ya me sigue ¿Lo ven? Ya viene para acá Y si me voy ahora mismo A otro sitio Pues también me sigue Así pues Ya está, nada más Esto es todo No queda más Así que si os ha gustado Pues un like Y si no, pues nada Que los likes me ayudan mucho, ¿eh? Y ponen comentarios Si os ha gustado Lo que sea Si hay duda Lo que queráis ¿Vale? Así que nada Hasta más ver Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!